Estamos aquí en la Unión Eléctrica y vamos a establecer en este minuto un contacto en vivo, también en vivo con los compañeros de la Central Lidio Ramón Pérez de Mayarí. Vamos a aclarar que este es un contacto que hacemos a través de videoconferencia de la Unión Eléctrica, el sistema de comunicación que tiene el Ministerio de Energía y Minas. Ahí ven en pantalla al director general de la Central Lidio Ramón Pérez de Mayarí, el compañero Euclides Rodríguez Mejías. Buenas tardes, Euclides. ¿Nos escucha? Buenas tardes, Bernardo. Y a todas las de la audiencia. Bueno, es importante destacar, Euclides, que, como señalábamos, la unidad comenzó el encendido de caldera en la madrugada. ¿En qué momento está en este instante el Felton 1? Bueno, primero comunicar que sobre las 10 y 36 de la noche terminaron el trabajo mecánico en la unidad número 1 de Felton. De ahí la máquina estuvo cerca de 5 horas en un girador. Esto significa que la máquina está girando a 71 RPM. Y durante este proceso se le da un seguimiento y monitoreo de los parámetros fundamentales, temperatura, vibraciones, excentricidad, que nos dicen y nos aclaran en qué estado se encuentra el turbogrupo. De ahí, sobre las 3 y 25, comenzó el proceso de encendido de caldera. Un proceso lento porque venía de una turbina totalmente fría. Algo que sucede muy poco en este tipo de tecnología. Tiene que ser paradas largas. Y después de una intervención tan profunda que se interviene, es decir, de manera profunda se interviene en toda la chupacera. Es un proceso gradual en el cual la máquina se va calentando con diferentes escalones. Rodamos. Preguntarle, Euclides, además, ¿esta parada no tiene nada que ver con la avería en la turbina de días pasados? No, como dije anteriormente, la salida de la unidad nos permitió comprobar en proceso de salida, ya vamos a recordar que la unidad cuando salió en esta avería fue durante el disparo de la máquina por una salida de caldera. Y se nos presentó un calentamiento en la chupacera número 4 de la turbina. Esta vez comprobamos que con el disparo de la unidad no hubo ningún tipo de problema en turbina. Las bombas de aceite de emergencia entran correctamente, lo que garantiza que la máquina salga de manera segura. No tenemos calentamiento, la turbina se encuentra bien. Bueno, Euclides, no podemos dejar de mencionar la reciente visita efectuada a la central Lidio Ramón Pérez de Mayarí del líder de la revolución, el general de ejército Raúl Castro Ruz y del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidente de la República, el compañero Díaz Canel, además de las máximas autoridades del partido, del gobierno, de la provincia de Holguín y también de Mayarí. ¿Qué representó esta visita para los trabajadores, para el colectivo de la Lidio Ramón Pérez? Bueno, para nosotros, para todos los trabajadores de la termoeléctrica de esta planta, es una gran satisfacción y a la vez un gran compromiso. Es la segunda vez que recibimos la visita de nuestro presidente y hace ya unos cuantos años que no recibía la planta, la visita del compañero Raúl, general. Para nosotros, bueno, muy importante porque, bueno, tuvimos la oportunidad de intercambiar con ellos, tanto en lo técnico como también ver la perspectiva, el cronograma, la ejecución y las perspectivas que tenemos con la unidad número dos. Y, bueno, nos compromete de manera profunda. Tenemos que tener, necesitamos tener buenos resultados. Hay muchas tareas organizativas de mucha complejidad que tenemos que afrontar y no hay otra manera que decir, todo no tiene que salir bien. Y muy importante el intercambio, porque fueron diversos los temas que se tocaron relacionados con el personal, con los trabajadores, relacionados con los recursos humanos, relacionados con la situación energética actual. Y, bueno, qué decirle, que todo muy bien. Muy importante su visita. Y para todo ese incentivo de todos los trabajadores, mucho optimismo. Esto nos levanta un poco el ánimo a raíz de la situación que presentamos en los últimos tiempos, que tuvimos esta avería en la unidad número dos, ahora tuvimos la avería en la turbina. Y fue motivador y nos exige un poco más a cada uno de los trabajadores por obtener un resultado mejor. Bueno, muchísimas gracias, Euclides. Muy amable atendernos en este contacto en vivo. Gracias.